5 EN EL ÁREA, Viene la pelota viajando, el remate, ahí está Tiago Dolpi, con una gran desviada, fue Cedillo el del remate, Ghibra. Sí, sí, fue Cedillo el que se levantó ahí, se lamenta muy cerca de poder haber hecho su primer gol como profesional. Y es que tiene buena talla el jovencito, defensa central de la América, les ganó ahí en el corazón del área, viene el nuevo tiro de esquina, otra vez Cedillo en el que ahora picaba primer palo, y estuvo a punto de ganar la pelota en el rebote latino de Darwin, ataque a la América, centro, desvío, y estuvo a nada, a nada izquierda de hacer un señor autogolazo, ¿no es tiro de esquina esto? PITO FALTA, SÍ. Ahí hay la reiteración del remate y la buena intervención de Volpi. Sí, Volpi que parece que no le han afectado las vacaciones, sigue al mismo gran nivel.